¿Envejecer yo? ¿Qué te pasa? Yo sigo evolucionando. Estas son las palabras con las que termina un documental sobre la música de Keith Richards, el célebre, el gran guitarrista del grupo inglés Los Rolling Stones. Quizá allí está parte de la filosofía que le permite mantenerse activo y subirse a un escenario a hacer una de las cosas que más le gustan en la vida, tocar su guitarra. Él nació en 1943 y muchas personas de su edad ya sienten que no deben aprender, no tienen caso estudiar, ¿para qué actualizarnos? Esas ideas nos derrotan, nos envejecen. Tenemos que sustituirlas por otras que nos hablen de evolucionar, desarrollarnos. Estudiar cuando estamos viviendo con 60 y más años es todo un reto, porque lo que hemos aprendido hasta hoy es el mito. Los viejos ya no aprenden, se les atrofia el cerebro. ¡Chango viejo no aprende maroma nueva! Y allí nos quedamos. ¿Por qué? Uno, porque no cuestionamos la idea. Y dos, porque nos la creemos. Afortunadamente, hay quien se ha lanzado a comprobar que en esta etapa de la vida, nosotras, las personas adultas mayores, podemos aprender y estudiar lo que nos propongamos. Estudiar es bueno a cualquier edad, pero pasaditos los 60 nos ayuda a mantener nuestras capacidades cognitivas. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues las que ayudan a que nuestro cerebro siga activo. Atención, memoria, solución de problemas, manejo del lenguaje, organiza la información, la archiva y la aplica cuando se necesita. Muy probablemente nos hará personas con una coherente e interesante conversación. Estudiar nos da confianza en nosotras mismas, aumenta nuestra autoestima. Claro, poco a poco vamos viendo nuestros avances, que lentos o pequeños nos hacen sentir bien. Estudiar es una forma de continuar nuestro desarrollo, de avanzar, de evolucionar, diría Richards. Y estudiar va desde aprender a leer y a escribir, como lo han hecho cientos de hombres y mujeres en nuestros países, hasta lograr un título universitario, pasando por cuentacuentos, manejo de redes sociales, jardinería, algún idioma o desarrollar un oficio como escribir. Autobiografía, cuento, novela, poesía, novela gráfica. Allí está el mundo. Tenemos que disfrutarlo y seguir aprendiendo. Dicen por ahí que para poder seguir, a veces, a veces, hay que volver a empezar.